Don Carlos Vareiro, dirigente de la colonia Santa Rosamí Araujo. ¿Pero qué tiene preocupación? ¿Hay una situación que se ha embargado? ¿Hay una cuanta porción de tierra? ¿Qué se vio, don Carlos? Exactamente. La situación que se ha embargado es que la situación que se ha embargado es que no hay título. La situación que se ha embargado es que no hay título, no hay título, no hay título. La situación que se ha embargado es que la situación que se ha embargado es que no hay título. ¿La finca 80 y mucho? la finca 526 de la finca 84. La finca 526, la institución responsable de la institución responsable como INDR, o sea, el Parlamento con la Comisión Reforma Agraria. Otra amenaza es la intervención de Siria. Los compañeros de Asentamiento Santa Catalina, a la organización de la institución responsable de la institución de la institución, que ya se ha soluido para que se sientan en la institución. Incluso el título de la institución de las instituciones de la institución de la institución de la institución. ¿Cómo está el hectárea en total? 7267 hectáreas. ¿Cómo está su familia afectada? Probablemente tenemos 3.500 familias, porque en el primer momento vivimos 570 familias, pero con 3 o 4 familias llegamos a cada lote y aumentamos. ¿Eso es un embargador? Sí, es un embargador. ¿Más lo embargador? El Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el momento? El documento de la ley es que no se le da a los documentos. ¿Dónde está el momento de la manifestación? El momento de la movilización por tiempo indefinido miércoles de las 9 de la mañana, en el cruce de Santa Rosa. Si no, el documento de la movilización por tiempo indefinido miércoles, es un compromiso de la movilización. ¿Cuál es el momento de la movilización por tiempo indefinido miércoles y la movilización? ¿Cuál es el momento de la movilización? ¿Cuál es el momento de la movilización? Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Indele.